Música Bienvenida a Génesis ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Sé que estás feliz por estar al lado de Dorita De verdad, muy buenas noches Quiero agradecerle a la productora Para empezar, a todas las personas que me dan la oportunidad de estar aquí En verdad, gracias Poli por la descripción Y bueno, la otra persona me es completamente indiferente Para competir Yo, en verdad La gente podrá decir que Tienen los problemas Yo no estoy dispuesta a discutir con absolutamente nadie Pero si me buscan, me encuentran, querida Y a la otra persona Queremos conversar con la otra persona también para ver ¿Alguna bienvenida? Algo como, hola, ¿qué tal? La conozco muchos años Y es una mujer profesional Ah, ¿tú te referías a la otra persona? ¿A quién? Capaz de negarle el saludo a alguien Ah, bueno, vamos a, por favor, este, Génesis Vamos a A ver, que hoy no se vaya a caer Con mucho cuidado A ver, que hoy no se vaya a caer A ver, que hoy no se vaya a caer